Bueno Gustavo, ¿se van tachando los días para la primera final o lo vivís con tranquilidad? No, muy tranquilo, obviamente con la ansiedad de saber que llegamos a una instancia muy importante para el club, algo inédito. ¿Era una presión extra eso, saber que tenían por ahí, en cuanto a nombres, un gran equipo? Nosotros jugamos con una presión de saber que en el grupo teníamos a Comercial. Y Comercial por ahí no tenía los nombres rutilantes que teníamos nosotros, pero tenía un muy buen equipo. De una muy buena base. Que el que perdía se iba a la casa y era lo mismo que le dije antes. Una derrota a Huracán hubiera hecho mucho ruido. Haber superado eso por los cuatro clásicos con Huracán, por ahí los partidos difíciles con Independiente, lo fortaleció, ¿no? Creo que a medida que fueron pasando los partidos y que uno fue encontrando el equipo, nos fortalecimos mutuamente. ¿Qué tal, Porto Manuel? ¿Le diste la cinta? ¿Qué le da al equipo? Le diste la cinta porque creo que es un pibe que se lo ganó dentro del campo de juego. Es un chico muy profesional. Recién me decías que para vos histórico es otra cosa, para el club, pero igual están cerca de conseguir algo importante. ¿Lo entendés así? Estamos muy tranquilos del trabajo que venimos haciendo. Y ya te digo, los objetivos que uno como cuerpo técnico se ha trazado, lo venimos cumpliendo. Primero habíamos dejado el equipo en primera, después habíamos salido campeón. Y bueno, habíamos hecho un mal paso en el primer federal, porque en el primer cruce quedamos afuera. Y este año, bueno, casi dos años de nuestra llegada, sería un logro muy importante dejar a la institución en el federal. La gente se identificó mucho, me decías, nos acompañó mucho de visitantes, eso también me imagino que da un plus, ¿no? El otro día en una charla que le hice previa al partido, le dije, normalmente siempre le recalco las cosas que son, obviamente todos los entrenadores le deben recalcar a los jugadores, pero le hice mucho hincapié en la gente. Cuando llegamos, vi gente que aquí y por ahí es muy humilde, que le cuesta ocultar el mango para viajar, para pagarse el pasaje, para comer la entrada, entonces que esa gente no se podía volver triste. Esa gente tenía que, con todo lo que había hecho, tenía que volverse contenta. Y nosotros estamos muy compenetrados para darle, para el 14, darle la gran alegría a toda esa gente. ¿Se trabaja en lo motivacional en esta clase de partidos? No sé si en lo motivacional, se trabaja en la semana, se trabaja teniendo la cabecita limpia, sabiendo de que estamos trabajando bien, de que somos un muy buen equipo. Y que tenemos que coronarlo con la Vuelta Olímpica, no nos queda otra. Es decir, el camino nuestro, desde el 8 de diciembre que empezamos a trabajar, era llegar al 14 de mayo y dar la Vuelta Olímpica. Y no nos vamos a desviar de eso. ¿No lo viven con una presión extra porque partieron con esa premisa, no? No, presión extra no. Ya llegamos donde teníamos que llegar, donde quieren llegar los 300 y pico de equipos que arrancaron. Y solamente llegamos estos dos, por lo menos en la zona sur. Hubo equipos que se armaron igual que nosotros y ya han quedado afuera. Entonces, en eso estamos tranquilos. Y sigo estando muy tranquilo porque sé que el plantel que tengo le va a dar la alegría al club, a la gente, a ellos mismos. Y no tengo duda de que el 14 nosotros vamos a ser campeón.